Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente el rubi en Manhattan, New York Y la organización número uno, los padrinos de la cumbia Escucha el sentimiento Lady Sonny en New Jersey y la nueva era No puedo creer que esta vez iba de en serio Y te me echas de mi lado porque no te sé querer No seas tan cruel No ves que si te marchas contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres un todo Te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te daría mis besos Te daría el arroz y el anillo que tanto me pedías Si te quedarás Si te quedarás Ya no habría más noches de las viernes Otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Gózalo Agustín Flores Con la diñastía Flores Y la organización Los Padridos de la Cumbia Póngale sabor Échale ese famoso monkey Y favor Sandy Hasta la tierra del milagro A del río Y Chris New York No lo puedo creer Que esta vez iba en serio Y te muestras de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel No ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la rosa Si el anillo Que tanto me pedías Si te quedarás Si te quedarás Ya no habría más noches A ver la estrada Es que sí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Otro éxito Otro éxito de Rudy y Lady Sony Los padrinos de la tuya Y la nueva era Hoy nada más que tu Dios Si te quedarás Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Si te daría mis besos Te daría la rosa Si el anillo Que el que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches a las que tú me hagas otra vez Si, por Dios no te vayas Ahora sí te juro, si tú te quedas Te haré feliz